ni encender un computador y mucho menos que menos manejar una chequera porque a los hombres les da alergia, así sabe, la inteligencia femenina. Ah, o sea que el truco está en que uno le haga creer a los hombres que es bruta, aunque no lo sea. Exactamente, querida Luna. Lo que pasa es que hay casos perdidos, así como el día de mi amiguita aquí presente, ¿sabes? Que son brutas de verdad, ¿verdad? Ah, pues chica, ¿vas a salir con el aplique? Ah, no es eso, Sonia, no es eso. Lo que pasa es que a ti nada más se te ocurre agarrar un despojo de hombre, ¿ah? Un tipo que lo que estás es pichado por el despecho. Un tipo como él sí, Chama, que te va a utilizar nada más. Como un clavo, saca a otro clavo. Eso es. Ay, amiga, pero si ese es el que a mí me gusta. ¿Ah? Así, con su carita de cordero. Es que él es corderito por fuera y toda una fiera por dentro. Está bien, mijita, deja que te coma esa fiera. Mejor, mejor para mi hermano, así le quitas ese estorbo del camino. No. Bueno, ya si es de repente y tal con la Sonia, coge mínimo, mi amor. Mira que todos los hurqueacas son unas ratas y se merecen eso y más. No.